¡Mete el bolsillo y va para casa! ¡Ya está! ¡Fácil! Vale, vale. Vamos a ver con el catalán, con Marc, que nos viene de Vegas, si puede levantar la piedra, la piedrita vasca. Vamos a ver. Vamos, Marc. Cuidado con los dedos. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, Marc! ¡Vamos, Marc, hostia! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Qué alientas, qué alientas, eh! ¿Qué pasa, Marc? ¡No te trates! ¡Por lo tanto no llego! ¡Puretito! ¡Mira! ¡Vamos!